Música Tanto los decretos de necesidad y urgencia como los decretos simples afectan a las universidades en tanto la representación en el directorio de la autoridad de aplicación y también en el consejo federal lo cual le quita representatividad, lo mismo ocurre con el sector comunitario el sector sin fines de lucro y entendemos que eso le quita justamente la visibilidad de la problemática particular que tienen los medios comunitarios y los medios universitarios y el valor que tienen en el caso de los universitarios como programaciones públicas con pluralidad de voces en sus programaciones La nueva etapa nos plantea un fuerte vínculo con nuestro territorio particular que debe ser justamente la construcción clave de las experiencias comunitarias pero por otro lado una fuerte articulación en lo que tiene que ver con redes del sector y también en espacios multiactorales como lo es la coalición por una comunicación democrática en términos de fortalecer una postura que viene a reivindicar el derecho a la comunicación y a la posibilidad del ejercicio de la libertad de expresión que tiene una ley sancionada por el Congreso Nacional ratificada su constitucionalidad por la Corte Suprema de Justicia y esa debe ser nuestra base de reivindicaciones y para seguir reclamando en justamente revertir esta situación que hiere de muerte entiendo yo a la regulación audiovisual en la Argentina Bienvenidos a la Comunicación de la Corte Suprema de Justicia Aundar en la Corte Suprema de Justicia Gracias.